¡Aplausos! ¡Aplausos! Música Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor Tiene la llave en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber que me dieron perdón Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor ¡Más arriba, billón! It's time to change Si te pones a pensar La libertad no tiene propiedad Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor Quiero estar contigo, amor Si aprendemos a escuchar Quizás no vamos juntos caminar De la mano hasta el final Yo aquí y tú allá De la mano hasta el final Los hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de cambiar It's time to change Es tiempo de saber que me dieron perdón Es tiempo de cambiar En la mente de la mente de todos El odio por amor El odio por amor It's time to change Oh, 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 oh El odio por amor Oh, 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 oh Es tiempo de cambiar en la mente de todos El odio por amor It's time to change It's time to change Oh, 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 oh El odio por amor Yeah Es tiempo de cambiar en la mente de todos Es tiempo de cambiar Que yo no me diga, viña Chile Les quiero muchísimo Y Sencillamente no lo puedo creer Afortunadamente sale en la televisión Porque si no, no lo podría creer Gracias Es un sueño hecho realidad, niña Gracias Y así con todos sus premios Sus dos antorchas, su gaviota Se comienza a retirar Juanes De verdad Juanes, muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros Y este aplauso grande de corazón Para despedir al gran Juanes Que ha estado en esta fecha tan importante Para el festival de Viña del Mar Pero seguimos avanzando Porque hay cosas espectaculares Que al público le van a fascinar Vamos a estar con toda la magia de Fernando Viergo Aquí en Viña 2009 Gracias por ver el video Gracias por ver el video